Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, vamos con el tradicional tiempo de compensación. Este locochón piloto de Red Bull hace el recorrido de la montaña rusa en la feria de Chapultepec. Lo hace haciendo caballitos aparte en la subida. Menos mal que ahí estaba como unos 120 metros de altura cuando hizo esa maniobra. Este locochón que va haciendo caballitos. ¿Ven ustedes la altura? Fue, ¿se acuerdan ustedes? El que se subió al viaducto y también fue a dar allá a un cine que van a derruir ahí en el circuito interior. Y la calle de... Ahí anduvo trepado en un cine que van a derrumbar. El cine Cosmos. Es nada más. ¡Qué bárbaro! Y aparte pues lleva el casco pero no lleva ninguna protección. Andaba de jeans, señor Belaza como quien va a dar la vuelta a la esquina. Sí, muy relajado. Y ahí se echó una marometa. ¡Qué bárbaro! Como vemos, pues no hay protección. No. O sea, hay ahí un espacio por donde pudo haberse caído a los lados. O por los mismos espacios que quedan ahí en las maderas blancas, ¿no? Se juega la vida, feliz de la vida. Pero es un virtuoso. Y mira ahí, se subió al riel para pasar por un espacio limitado. En una rueda, en otra. Ahí va trepado en el riel donde va la montaña rusa. Bueno, está medio pirado. No, bueno, pero... Pero qué talento, ¿no? No, increíble, increíble control de la motocicleta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.